Toda la información del fútbol nacional e internacional y los deportes que más te interesan, a continuación en Libero Radio. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Hoy en una nueva edición de Libero Radio y justamente ya para calentar y hablar el tema de la selección que va a jugar ante Colombia. Hoy acompañado de Nicole Calderón, también de Gonzalo Menéndez. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Además, yo decía lo que va a ser este partido del Perú-Colombia, ante un rival creo yo que nos ajusta para complicarnos. Es un rival a mí que se me hace más complicado que enfrentar en estos momentos a Argentina que a Colombia, por ejemplo. Colombia para mí es un rival muy complicado que todavía Perú no ha sabido descifrar, le ha costado mucho. ¿Cómo estás Gonzalo? Hola Sandro, hola Nicole. Sí, se podría decir que sí porque también no solamente, yo me imagino que este debe ser un partido especial para Gareca por lo que no ha podido ganarle a Colombia. Siempre nos ha tumbado la fiesta, como se podría decir. Siempre nos ha hecho buenos partidos. Ellos nos han ganado dos veces. Entonces tenemos, yo creo que esta es una verdadera revancha. Dato más profundo que el 2011 no le ganamos. Claro, hemos jugado seis partidos. Es una deuda pendiente que tiene Gareca a nivel sudamericano. No le ha podido hacer buenos partidos a todos. Y precisamente el último partido que jugamos con ellos nos golearon, nos metieron tres goles. Entonces yo creo que cada vez que Gareca juega con Colombia se desconfigura su planteamiento. Y eso le ha costado caro a Perú. Exactamente. También estamos con Nicole Calderón. Nicole, ¿cómo estás? Yo hablaba de que Perú, y mejor dicho el rival que es Colombia, es un rival más que complicado por la forma de juego que creo yo que se puede asemejar un poco a lo que nosotros somos. Y no sé si es que por ahí te animas o das un punto de vista si es que necesitamos algunos cambios y quién podría ingresar, ¿no? Sabiendo que, por ejemplo, me parece que Yotun, por ejemplo, es complicado que pueda llegar. Se le va a esperar hasta última hora. Tapia también es otro jugador que anda un poco sentido. Si por ahí moldeamos un poco, si jugamos con dos puntas, por ahí otra opción es Raúl Ruiz Díaz. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bueno, sí. Como decía Gonzalo hace algún momento también, Ricardo Gareca no le ha pasado muy bien con la selección colombiana jugando. Bueno, uno de los partidos más importantes que hemos tenido con esta escuadra es el que nos metió al repechaje, ¿no? Aquí en Lima, en donde pudimos, con el tiro libre indirecto de Pablo Guerrero, llevarnos al repechaje, pero más de eso de repente no ha habido. La selección colombiana es una selección complicada que a Ricardo Gareca le ha hecho muchísimo daño. Y bueno, en los recambios que podría haber en este partido del viernes en Miami, bueno, el doctor de la selección peruana ha dicho que Josimar Yotun iba a estar listo, bueno, para el partido del martes, para el próximo partido de la selección peruana, pero otros cambios que podrían haber, no sé, de repente el ingreso de un Cristian Benavente, un Pablo Guerrero jugando detrás, bueno, atrás jugando Cristian Benavente, tal vez, ¿podría ser? A ver, y se la voy a poner, se la voy a poner complicada. Raúl Luis Díaz, creo que está en un momento idóneo, creo que llegar, que un futbolista llegue con un título, marcando goles, ¿te hace como para poder ser titular en el esquema que tiene Gareca? ¿O crees que la posibilidad de que no le va muy bien con la selección, como que no se alinea un poco a lo que muestra Gareca en el sistema, no lo hace para, en este momento, ser titular, Gonzalo? Bueno, para mí, realmente, se podría decir que Ruiz Díaz no es un jugador para que arranque los partidos. Siempre ha tenido buenos ingresos. Y todas las veces que ha sido titular, desgraciadamente, no le ha ido bien. Y como te digo, hay jugadores que son buenos para el arranque, que en este caso es Pablo Guerrero, que siempre ha tenido buenos arranques. Y Ruiz Díaz, ¿no? Que ha entrado, entonces, bajo esas circunstancias, bajo esas estadísticas, donde Ruiz Díaz ha tenido mejores entrando, solucionando, más que cuando arrancaba. Entonces, yo creo que, para mí, Ruiz Díaz es una pieza de recambio. A pesar del buen momento que ha tenido, yo creo que... ¿Pero es una pieza de recambio en el sistema que tiene Gareca? ¿O es una pieza de recambio para cualquier sistema que puede emplear Gareca? Te digo, con el 4-3-3, el 4-2-3-1... No, yo creo que para su sistema que él normalmente utiliza, que es el 4-3-1. El 4-2-3-1, 4-2-3-1. Ahí es suplente. Sí, para mí ahí es suplente. Y se puede ajustar cuando ya retrocedes un poco y cambias un poco el sistema, donde pueblas un poco más la volante, para dejar solo a él, ¿no? Porque normalmente Paolo Guerrero siempre te desgasta el defensa, te desgasta el defensa y eso permite que los que ingresen, de repente, aunque Paolo normalmente no sale porque siempre lo hace jugar hasta el último, ¿no? Para los que ingresen ya entran un poquito más de viada, ¿no? Agarran a los defensores un poco más cansados. En este caso, Ruiz Díaz, como pieza de recambio, me parece que es más útil que sea de arranque. Yo, por ejemplo, yo siento que Ruiz Díaz, por lo que ha hecho, por cómo viene, creo que es una oportunidad idónea para verlo un poco más. Y aparte te doy un dato, Nicola, antes que también me des el punto de vista. Por ejemplo, Ruiz Díaz, de los goles que tiene con la selección, que son pocos, son muy pocos, hay dos goles que tiene Ruiz Díaz que ha sido jugando con Guerrero, ha sido jugando con doble punta. O sea, esto es algo interesante, porque el partido con Venezuela, por ejemplo, que empatamos 2-2, hace un gol Ruiz Díaz jugando con doble punta, jugando con Paolo, ¿no? Y Paolo pivotea ese balón. El gol que hace a Brasil, el de la famosa mano, también fue teniendo a Paolo dentro de la cancha. O sea, ahí te cambia un poco la figura de cómo es Ruiz Díaz cuando se siente jugando solo. Pero si te das cuenta es cuando ingresa. Claro, claro, ingresando en un partido, pero con doble punta, no solamente con un 9. Claro, pero yo creo que este sistema de tener a Paolo Guerrero y a Raúl Ruiz Díaz le da más movilidad a Paolo Guerrero, y haciendo un conjunto, bueno, un conjunto entre los dos podrían generar grandes cosas, pues, ¿no? Estando o siendo de titular o de repente del recambio, pero los dos juntos dentro del campo para Ricardo Gareca le hace bien. Sí, y la otra posibilidad es Benavente, ¿no? Si es que está listo para jugar. Yo creo que el Benavente de esta convocatoria es el Benavente más maduro que ha podido llegar, creo yo. A lo que fue en Bélgica, a lo que fue en Egipto, cuando estuvo en el Real Madrid Castilla, cuando estuvo en el MK2 de Inglaterra. Me parece que este Benavente es el más maduro que nos puede enviar una liga de Francia con un Benavente. Realmente, jugando en una de las ligas grandes que hay en Europa y haciéndole titular, creo que es una versión buena que creo yo que tendríamos que explotarla ya de una vez en la selección. Bueno, realmente si vemos el registro de Benavente con Gareca, también lo utilizó a poco, ¿no? Aparte, si no lo ha utilizado, también lo ha tomado como pieza de recambio. En este caso yo me optaría mejor por Sergio Peña, que es un jugador que es mixto, es un jugador que marca y que habilita, y se asemeja más al juego de Yosimar, yo creo que es un poco más. Ya, pero yo te decía, Benavente jugando de 10, ¿no? O sea, jugando en el lugar de Cueva. Porque siempre Cristian Benavente ha jugado, cuando las veces que ha jugado con la selección no ha jugado en su posición. El extremo. Es algo que le ha costado mucho, por eso yo te decía, jugando de 10 Benavente, me parece que esta es la opción que... O sea, si todo se puede alinear para que sea Benavente el partido donde tiene que jugar, tiene que ser este. Tienes que tener claro que Gareca no experimenta en esta clase de partidos. Pero oye, pero en esta vez tiene que experimentar. Realmente no creo... Pero si no tiene esa Cueva. Yo creo que va a usar a Peña en ese aspecto. O sea, Peña jugando... Con los dos interiores. Y Peña un poco más adelantado. Ya, o sea, a ver, para graficar un poco el medio campo. O sea, Flores de extremo por izquierda. Sí, y Costa. Costa de extremo por derecha. Peña. Claro, Peña atrás y... Y Paolo de punta. Y se complementa en los interiores con Aquino. Porque si es que no llega Tapia, obviamente. Si no Tapia y... Ah, te lo pongo difícil. Claro, y Aquino, ¿no? Pues Tapia y Aquino, supuestamente. O sea, no juegas con un jugador mixto, por así decirlo, como Yotun. Porque Yotun no va a jugar. Claro, pero ahí podrías tener a Flores, por ejemplo, jugando de... Que lo ha hecho muchas veces. Peña también lo ha hecho en esa posición. O sea, hay alguna... Claro, con Argentina, Peña juega en línea 3. Con Tapia y Yotun y Peña, los 3. Exacto. Juegan 3, 4-3-3. Simplemente, cuando retrocedían, bajaban a los dos extremos, nada más, con Carrillo y Farfán. ¿No? Entonces, según a lo que... Yo creo, a mi parecer, que no creo que va a experimentar o darle el peso del partido ante un Colombia que sabe, es mañoso, ¿no? Colombia es totalmente diferente que en Argentina en estos momentos. Claro, es un Colombia, ojo, que te golpea, que te golpea a los jugadores, que los saca, que los saca del partido, porque eso es lo que pasó cuando jugaban a Monumental. Harta, patada, todos. Entonces, jugaban al límite. Son los colombianos, siempre jugaban al límite. ¿Y cuándo lo pones a Benavente? Bueno, yo creo que Benavente todavía no está preparado como para que agarre el peso de Cueva. A mi parecer, yo creo que no. Yo creo que sí, porque tiene un juego más mixto, le gusta soltar más la pelota. A cambio, Benavente es un poquito más de trasladar, ¿no? Trasladar y dar el pase, ¿no? Yo siento que eso le gusta, Gareca. O sea, el hecho de que juegas un poco más de trasladar la pelota. Por las veces que ha trasladado, Benavente las ha perdido. Entonces, cuando juega, ahora lo último que he visto su partido con San Etienne de Trauco, le he visto que Benavente va pegado más a la raya, si te das cuenta. Saca centros, claro, hace más diagonales que jugar por el centro. Entonces, eso le permite tener una mejor visión y sacar buenos centros, dar habilitaciones. Pero si lo pones por el centro, él tiene que trasladar y demorarse un poco más a la hora de dar el pase. Y para mí todavía no agarra, no agarra ese feeling con el balón. Nicole, ¿es la oportunidad de Benavente? ¿O coincides con Gonzalo de que Peña debería estar en esa línea y no darle a Benavente todavía la intención de ser titular por lo que viene haciendo en Francia? Sí, no. Realmente yo sí siento que esta podría ser la oportunidad de Cristian Benavente. Pero, como lo hemos estado viendo también, este partido no se debería jugar como un amistoso, sobre todo para Cristian Benavente. Si es que él llega a entrar o si es que Gareca le da la posibilidad de formar, no de repente en el equipo titular, pero sí darle minutos y darle tiempo para que pueda demostrar en el campo lo que es capaz de hacer. Cristian Benavente no debería jugarlo como un amistoso, sino como darlo todo en la cancha y demostrarle a Gareca y a las personas que tienen en el comando técnico que está a la altura de la selección peruana y que podrían llamarlo en otra oportunidad, ¿no? Porque es ahora o nunca, porque ya ha tenido varias posibilidades. Ha tenido, bueno, ha estado en convocatorias anteriores en la pasada, ¿no? Porque, bueno, él dijo que, bueno, no iba a poder jugar con la selección peruana y no estuvo, pero en esta sí. Y es la oportunidad especial y exacta como para que Cristian Benavente pueda demostrar lo que es capaz. Sí, yo creo que en ese aspecto recuerda que Colombia no es un equipo que te deja jugar. Es un equipo que te presiona, que te muerde, claro. Entonces, Gareca necesita jugadores con el toque en primera. Y en este caso, este partido era como para Yotun, para que regrese Yotun, pero a mí me parece Yotun ahorita es irrepasable. Es un jugador fundamental en el equipo y Gareca tiene que adecuarse a eso y yo creo que un jugador que se estila el juego de Yotun podría ser Peña. En ese marco, ¿cuál sería el sistema entonces que usaría Gareca para este partido ante Colombia? Claro, si ponemos a Peña que pueda jugar un poco más atrás, podríamos tener un 4-3-3. Claro, un 4-3-3. Es lo que podría cambiar. Y lo que le ha resultado, porque si te acuerdas el partido con Argentina, también que era Argentina que se jugaba su clasificación, no te dejaba jugar, te golpeaba. A Brasil también hicimos un partido evidente de no dejarlo jugar. Y Colombia es un equipo que te maneja el balón, ¿no? Y a la vez también es defensivo, o sea, es bien defensivo. No solamente tenemos que preocuparnos nosotros en atacar, sino en defender lo que tiene Colombia ahorita es muy bueno, a pesar de que no está Falcao y Duván Zapata. Claro, en esos sentidos es la forma que debe cambiar y cuánto ese 4-3-3 le puede acomodar también a Guerrero, ¿no? Yo creo que sí le podría como que hayamos jugado y como que le da más libertad en el campo si te das cuenta a Guerrero. Con Uruguay no le acomodó mucho el 4-3-3 a Paolo, con Uruguay en Montevideo. No le acomoda mucho a Paolo. Lo que me deja un poco pensando es que esto ya son lo último que tiene que jugar ya, porque de acá en marzo tenemos eliminatoria y ya no hay más amistosos. Sí, este es un partido crucial para Perú. Es un partido donde ya Gareca prácticamente tiene que tener los recambios que necesita, ¿no? Que ya sabemos que ya pasaron a la historia, podría ser Alberto Rodríguez, incluso Cristian Ramos. Entonces ya Gareca está, con esto, con este partido ya tiene, ya tendría, o podríamos decir nosotros, la plantilla o los 23 o 24 que van a participar, por lo menos la primera fecha de eliminatoria. ¿Con esa convocatoria con los que presenten en el juego ante Colombia? Sí, bueno, por ahí se puede sumar, creo yo, si Cueva comienza a jugar. Si Cueva creo que comienza a jugar en enero, en febrero, porque se abre un libro de pases. Cueva para mí es irrepasable para Gareca y creo que lo tenemos claro. Carrillo es otro de los jugadores que va a estar, por ejemplo. Creo que ahí se pueden sumar algunas ausencias que esta vez no han sido convocados, pero para mí es el momento de sacarte la duda con Benavente, hasta con mismo Costa, ojo, ¿eh? Es un momento de sacarte la duda con Costa porque... Costa no hizo un buen partido con Uruguay tampoco. Mira, yo a Costa, de verdad, el único partido que puedo decir... Con Brasil, pero fue un partido raro de Costa porque lo de Costa fue bueno tácticamente, pero no en ofensiva. Claro. O sea, si uno, por ejemplo, te quedas con la imagen del Costa de Cristal, no hemos visto al Costa de Cristal para nada en la selección. Entonces no es un jugador de selección. O sea, por ahora, a mí me genera mucha duda... No tiene ley de vuelta que tenía con Cristal. A mí, por ejemplo, me genera mucha duda Costa en rendimiento ofensivo. O sea, me genera mucha duda. Yo a Costa lo veía más como un jugador que podría tener más enlace con el delantero. Si puede ser Ruidía, puede ser Paolo, quien sea. Es que si te das cuenta, Sandro, Costa no juega como en la selección, juega de extremo. Claro. Lo hacen jugar de extremo cuando Costa no es extremo. Es un jugador más libre. Es un jugador más libre que... Claro, Costa no es un extremo. Claro, no es un extremo. Pero lo hacen jugar de extremo, entonces eso le obliga a hacer una labor de ida y vuelta del que él no está acostumbrado y le cuesta. Él es más de un jugador libre, más como se podría hacer como puesto de cueva. Que la pierde y espera que él baja un poco y que los interiores puedan recuperar la pelota. En este caso no. Él hace recorrido y es donde se cansa. Donde ya no le falta idea. Exactamente. Es lo que se va a dar. Se va a dar el partido de lo que podría darse. Porque si hablamos lo de Costa y hablamos por el otro lado de Flores. A mí, por ejemplo, lo de Flores creo que es un convencimiento de Gareca que es un titular indiscutible a jugar como extremo por izquierda. Pero el reemplazante es algo que todavía no se encuentra de Flores. Claro, normalmente siempre cuando Flores salía entraba Pablo Hurtado. O si no era Pablo Hurtado era Carrillo. Cambiaban de banda. Pero por ahora creo que no hay ese zurdo que pueda quitar a Flores de ese puesto que lo tiene bien ganado. Claro, el único sitio que está bien resguardado es defensa. O sea, defensa es raro que mueva Gareca. Sí, porque ahora los jugadores que están ahorita en la defensa están pasando por un buen momento. Están pasando por un momento bueno en sus clubes cada uno. Claro, por ejemplo, en defensa yo decía que ya bueno, ya está. Lo de Galece es una historia totalmente diferente a lo que pasa con Alianza y pasa con Selección. O sea, es un arquero totalmente diferente para mí. Por lo que ha hecho en la temporada jugando con la Selección. Y la zona defensiva, ya lo de Adíncula, Trauco, Zambrano y Abrán, es algo inamovible. Pero sí dejando en pie de que Zambrano tiene que jugar en un equipo. O sea, para mí Zambrano es un jugador importante que necesita continuidad. Los dos goles contra Uruguay, los dos goles que nos hicieron allá y acá. Ojo que fue por Zambrano. O sea, las dos. El segundo gol, claro. El segundo gol, por ejemplo, que lo anticipan en el cabezazo. A mí eso me marca que es una falta de distancia de no jugar partidos constantes. Ese es el problema que de repente muchos no saben. De que es muy diferente entrenar en tu equipo. Que eso te da el físico. Pero lo que es lo táctico no te lo da lo que es el entrenamiento. Entonces, lo táctico necesitas tú cuando estás en el en vivo, en el partido. Entonces, el problema que ha tenido Zambrano es que le ha costado. Incluso termina exhausto, ¿no? En todos los partidos termina como... Y algunas veces ya ni siquiera puede acabar y lo saca. Incluso Gareca lo ha sacado. No ha terminado. No ha terminado porque se le nota. Lo último partido no terminó. Se le nota el desgaste. Entonces, yo creo que Zambrano debería encontrar el equipo. Y yo creo que tampoco no lo tiene comprado el puesto. A pesar de la jerarquía que pueda mostrar. Y a pesar de lo bien que ha estado haciéndolo también. Claro, pero yo creo que él necesita cambiar de equipo. No sé a dónde vaya porque ya en Ucrania ya no tiene espacio. Entonces, necesita. Sí, a pesar de que tiene contrato, él mismo lo ha dicho, ¿no? O sea, él mismo comentó y dijo que el crédito de no jugar ya se le está acabando en la selección. Que no creo que lo aguanten. Y él lo dijo textualmente. No creo que me aguanten venir a la selección y no tener continuidad en mi equipo. Lo claro es esto. Es que todo jugador quiere jugar, ¿no? Sí. Pero en este caso, ¿cómo ganas tu convocatoria? Tienes dos partidos, jugando en tu equipo. Y el jugador es celoso. Cuando hacen la convocatoria y ven que uno está porque simplemente es su parecer del entrenador. Es celoso. Digo, ¿por qué yo no? Si yo juego, soy titular. Y por qué él sí. Entonces, genera una enemistad. Y eso yo también creo que Zambrano lo sabe. Entonces, él también sabe muy bien cuando justifica su convocatoria y cuando no. Claro, imagínate Callens, que juega todos los partidos y no es titular. Aparte porque lo que André Carrillo, perdón, lo Zambrano ha hecho hace bastante tiempo, por lo que fue desconvocado por un montón de tiempo de la selección peruana. O sea, tiene que encontrar un equipo ya para que pueda tener continuidad y para que Ricardo Gareca lo considere con razones y para que no genere, como dice Gonzalo, una enemistad con los demás futbolistas. Creo que esas son las dudas básicamente que se debe ya despejar y se debe acelerar. Yo creo que de parte del comando técnico hay una conversación con muchos de los jugadores que no tienen continuidad de encontrarlas porque si no el espacio es muy reducido para continuar en una selección. Claro, yo me imagino que el comando técnico conversa con los jugadores y les exige primar más que nada el ritmo, más que el dinero, porque muchos se abren, se van a buscar otros destinos por plata. Entonces yo creo que ya, tampoco tenemos unos jugadores ya veteranos, tenemos un promedio de edad de 25 años, entonces tampoco es para que te vayas a retirar a Arabia, tan joven. Además que el puesto no lo tiene comprado nadie y no lo sabrá Cristian Cueva. Claro, sí, porque el equipo, los mayores quieren ser Zambrano y Paolo. Paolo, los únicos, 25, 26 años. Sí, 28, por ahí que puede tener Jotun, por ahí más o menos va a llegar. Lo que sí es bueno es que tenemos selección para rato, pero de todas formas ya creo que afinar los últimos detalles que pueda hacer este partido ante Colombia. Nosotros hemos llegado ya a la parte final de esta edición de Libero Radio, nos vamos a encontrar en otro momento. Un saludo para todos. Esto fue Libero Radio. Escucha todos los episodios en nuestra web www.libero.pe.podcast y también estamos en Spotify, Evox, Google Podcast y Apple Podcast.